Yo quiero iniciar aquí, en este video, este mensaje, una serie de videos de cinco mensajes que habla de las cinco piedras de Daví. Todos conocen la historia de Daví y Goliat, que Daví, aquel muchacho, venció a Goliat, que era una victoria imposible, era una batalla imposible. Daví, un muchacho, un chaparro, comparado a aquel gigante de casi tres metros, que era mucho más fuerte, tenía mucho más experiencia, pero que Daví logró una victoria sobrenatural. Y Daví y Goliat es una historia usada para personas que, ellas se creen, menores, inferiores, y que consiguen victorias contra cosas más grandes y más fuertes que ellas. Dios fue quien le dio la victoria a Daví, una victoria sobrenatural. Y lo que nos llama la atención es que Daví recogió cinco piedras, yo tengo aquí el versículo, vamos a leer juntos, dice así. Y tomando su callada en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el sorrón, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Es decir, Daví, él usó una piedra para derrotar aquel que era su enemigo, aquel que era su problema, aquello lo que le desafiaba, le intimidaba, lo que era su problema, que era más fuerte, más grande que él. Fue una piedra lo que Daví usó para tener la victoria. Claro, nosotros sabemos que fue Dios quien le dio la victoria a Daví. Y fue por medio de la piedra, porque así creemos que cuando Daví, él tiró aquella piedra, cuando él aventó, arrojó aquella piedra. O sea que Dios multiplicó y dirigió aquella piedra, multiplicó la fuerza y dirigió aquella piedra para dar en el banco. Ahora, yo quiero hablar aquí de cinco piedras. Voy, no todas en este video, sino un video por día, son cinco mensajes. El primero es el de hoy. Daví venció con una piedra. Usted quiere vencer. Usted quiere derrotar a sus problemas. Usted quiere eliminar situaciones que hoy le afligen. Usted, de repente, no tiene un goliate, una persona, o a veces si tiene una persona que le agobia, que le preocupa, que le persigue. Pero a veces, de repente, me estás viendo y estás viviendo los peores días de tu vida. De repente, tienes ahí una enfermedad, tienes un problema económico, tienes un problema en tu matrimonio, dentro de tu corazón, independiente del problema que seas. Tienes que entender que es Dios quien te va a dar la victoria. Es Dios quien nos da la victoria. Ahora, armas, las armas, las que usamos cuando tenemos a Dios, ellas son efectivas, ellas funcionan cuando tenemos este respaldo de la fe en Dios. Cinco piedras, cinco cosas que te quiero enseñar. La primera de ellas, la primera piedra que se tiene que usar, es la piedra llamada Fé. La primera piedra se llama Fé. Fé es certeza. Fé es convicción. Fé es una certeza que no cabe dudas. Cuando Daví fue a enfrentar aquel goliate, él fue lleno de Fé. Cuando la Fé, ella viene de Dios, no es una Fé natural, no es una Fé emocional, es una Fé inteligente, es una Fé sobrenatural, es una Fé dada por Dios. Cuando Dios nos da, nos presta esta Fé, nosotros somos invencibles, imparables, indestructibles. Entonces, nosotros podemos enfrentar cualquier enemigo, cualquier situación, cualquier problema y aún así vencemos. Es muy sencillo saber cuando una Fé no es de Dios. Cuando una Fé no es de Dios, uno se llena de duda. Cuando una Fé no es de Dios, uno se estanca, uno deja que el miedo le venza. Cuando la Fé, ella proviene del Espíritu de Dios, uno no tiene miedo y uno se va con todo para vencer y contrarrestar a sus enemigos. Entonces, la primera piedra es la Fé. Es tan fuerte eso que la Biblia dice que cuando Daví fue a enfrentar al goliate y él solo traía en su mano un navarro, un callado, y él traía las cinco piedras en el surrón, en el saco del pastor. Cuando él fue a enfrentar al gigante goliate, Daví le dijo al gigante goliate, yo hoy te voy a cortar la cabeza. Como Daví le iba a cortar la cabeza, él no tenía una espada, solamente piedras. Pero la Fé es así. Daví ya estaba seguro de lo que iba a pasar. Él tenía certeza de lo que iba a suceder, aunque no sabía él cómo lo haría. Que después él fue y agarró la espada del filisteo y le cortó la cabeza, que era el enemigo. Y es así la Fé. La Fé es así. La Fé me hace ver, vivir, ya predecir lo que va a suceder, aunque yo no tenga las herramientas, yo no tenga ninguna respuesta, ninguna señal, aunque yo no esté viendo nada. Pero la Fé me antecede. La Fé me hace ver antes de que las cosas acontezcan. Y yo estoy seguro de esto. O sea, yo estoy seguro de manera que yo empiezo a vivir como si fuera real aquello que no sucedió. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, la Fé es la certeza de lo que se espera. Cuando usted tiene Fé, usted está seguro de lo que usted espera. Y es tan fuerte esta Fé que usted no se deja influir por las cosas que le suceden a su alrededor. Usted no se deja guiar o usted no le permite que los problemas y las situaciones y los contratiempos, usted no permite que los malos o los males que le suceden o a su alrededor acontecen, le roben esa Fé, le quiten esa Fé. Esa es la certeza. Vea que las personas, ¿por qué murían por Jesús en la época de la iglesia primitiva? Muchos murieron, la mayoría murieron. Digamos que casi todos murieron en la época después de la resurrección. Las personas morían por Jesús porque habían tenido un encuentro con Él después de que Él había resucitado. Y ellas no negaban a su Fé, ellas preferían morir. ¿Cómo alguien va a morir por algo que nunca existió? ¿Por algo que era una ficción o fue creado por el hombre? Imposible. Es porque las personas estaban seguras. Y eso es Fé, una Fé verdadera. Por eso es que una persona, cuando ella pierde su Fé, cuando ella naufraga en su Fé, cuando ella deja que el diablo le quite la Fé a través de los problemas y las dudas, ella queda inabilitada, ella queda incapacitada, ella no consigue más enfrentar a los problemas, ella ya no puede más contrarrestar a sus enemigos y ahora ella no consigue ni vencer a lo que sería una cucaracha, porque David enfrentó a un goliá, algo más grande que él, más fuerte que él, pero él fue movido por esa Fé. Entonces este mensaje va a ser un mensaje así. Las cinco piedras, las cinco cosas que me van a dar la victoria, las cinco armas, las cinco herramientas, las cinco piedras lisas que yo voy a usar, que me van a dar victorias, que me pueden hacer derrotar a gigantes, a vencer problemas imposibles en mi vida. La primera piedra es la Fé, y la Fé que está aliada a la inteligencia. David fue un hombre que usó una Fé inteligente. ¿Por qué usó una Fé inteligente? Porque él antes de ir al gigante Goliat a enfrentarlo, y él no se dejó guiar por lo que decían, él no usó la armadura para estar de otra persona, él fue al arroyo a buscar piedras. Él fue seguro de lo que él tenía ahí, la certeza de lo que le iba a traer un resultado. Esa es Fé inteligente. Es cuando una persona ya no se mueve por la emoción, por el miedo, ella va por una Fé que razona. Entonces la primera piedra, y es la piedra que le puede hacer derribar hasta murallas, es la Fé. Fé puesta en Jesús. Porque cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, él dijo así, tú vienes contra mí con escudo, con espada, con jabalina, pero yo voy contra ti, en nombre del Señor de los ejércitos. Ese es muy fuerte. Sinceramente, yo no sé, pero a veces tú estás enfrentando tus problemas solamente con el esfuerzo de tu brazo. Agarra esta piedra aquí, agarra esta piedra aquí, que es la Fé, y en el nombre del Señor de los ejércitos, aquel que nunca perdió una batalla. Puede buscar, busque ahí, de Génesis a Apocalipsis. Busque en tu Biblia, de Génesis a Apocalipsis, una persona que haya confiado en Dios, que haya usado esta piedra, la Fé, y que haya sido desamparada por Dios. No vas a encontrar, porque no existe. Entonces, pon tu Fé, en el nombre del Señor Jesús, y ve de en cuanto a tus problemas. No aceptas ser un cristiano no fracasado, un cristiano sentimental, frágil, un cristiano de cristal, sé de verdad un cristiano como David. Que no importan los enemigos, los retos, los desafíos que hagan en la vida. Yo me los voy a enfrentar, con la Fé que el Espíritu de Dios me da. Y esa Fé, está disponible gratuitamente, gratuitamente, para todo aquel que cree. Ahora mismo, si tú crees, tú tienes y recibes de Jesús esta Fé. Ay, pastor, yo no tengo esta Fé, ¿qué hago? Ore y ayune, porque serán piedras que vamos a comentar aquí, para que usted pueda tener esta Fé. De acuerdo, David agarró cinco piedras, una fue suficiente. Yo te voy a entregar aquí cinco, cinco, pero con una, es suficiente, para que situaciones imposibles, situaciones difíciles, cosas que parecían ser imposibles, acontezcan en su vida. De acuerdo, si te interesan estos mensajes, serán cinco, ahora son cuatro, ese es el primero. Envía este mensaje para cinco personas, cinco personas, cinco personas, y dígales a ellos así, mira, este pastor está loco, mira lo que dijo, ellos van a ver por curiosidad, y si viniste aquí por curiosidad, sepa que Jesús Cristo también te puede regalar esta Fé, que te va a hacer vencer estos gigantes que están en tu vida. De acuerdo, inicio hoy, terminamos ahí, en los próximos días, envía para cinco personas, ponga aquí en los comentarios, qué es lo que piensas, qué es lo que entendiste, qué es lo que te parece, y vamos a agarrar estas piedras con Fé, y vamos con todo, para dar en el blanco, en nuestros enemigos. Y claro, así como dijo David, era para la gloria de Dios, y que todos hoy sepan, que hay Dios en Israel, y que todos sepan, que hay un Dios en tu vida. Que Dios me lo bendiga mucho, que tenga esta piedra en tus manos, úsala con Fé y con inteligencia, y verás grandes resultados. Un detalle, yo siempre leo todos los comentarios, todos los comentarios, yo los leo, y ahora voy a leer estos comentarios, y yo siempre pongo ahí un me gusta, pongo ahí el corazoncito, para mostrar que yo leí este comentario, a veces no contesto todos, la mayoría no los contesto, pero yo se los leo, y aquí estamos para poder ayudarles, y a mostrarles que, no hay gigante, que es más grande, que nuestro Dios, y que Dios a veces permite, algunos goliaths, en tu vida, para despertar, el David que hay dentro de ti. Bendiciones, y hasta un próximo mensaje, de Fé Inteligente. ¡Gracias!